Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, el dictamen que se pretende aprobar el día de hoy es claramente inconstitucional. Pretende embargar de facto el salario y viola el debido proceso. ¿Por qué? De forma previa a un juicio, se embargaría el salario del acreditado por el patrón. Todo esto sin que los acreditados tengan oportunidad de defenderse y oponer las excepciones que en su caso correspondan. Además, la carga de la prueba y la obligación de iniciar las acciones legales ante la inconformidad por el embargo del salario recaería sobre el acreditado. Este tendría que enfrentarse a la maquinaria jurídica de las empresas acreditantes. Imagínense eso. Una persona con salario mínimo se va a poner las patadas con un banco para que le respeten su salario, sus derechos básicos. Además, este dictamen no distingue. Agrede desde el salario más oneroso hasta los más vulnerables con el salario mínimo. Y otra vez, le preguntaría a las y los deputados de Juntos Haremos Historia. ¿Es esta la historia que quieren hacer? ¿No es una contradicción? ¿Otra vez de lo que juraron defender, de que se trata de defender primero a los pobres? ¿Por qué entonces se están aliando con las empresas, los bancos e incluso con alguna usurera? La iniciativa define al patrón común obligado solidario de la deuda del trabajador y agente de cobro de las instituciones financieras o crediticias. Desde hace más de un siglo que no veíamos en este país la intención de menospreciar así a las personas. Tratarlos como si no pudieran cumplir sus contratos es una forma de quitarles agencia de autonomía, además de que seguramente va a significar un desequilibrio en las relaciones laborales. Tratando de mejorar el sistema de crédito van a distorsionar también el mercado laboral y seguirá creciendo la informalidad laboral. Es inaudito. Es indudable que se da una preferencia desmedida a las instituciones crediticias frente al resto de los acreedores, incluyendo, por ejemplo, a los acreedores alimenticios. ¿Cómo un banco va a tener prioridad en el pago de una familia que recibe pensión? Este dictamen violenta los artículos primero, tercero, cuarto, sexto, décimo tercero, vigésimo quinto, vigésimo séptimo, trigésimo primero, fracción cuarta y ciento veintitrés constitucionales. ¿Cuál les falta? No nos pretenden engañar. Lo que buscan hacer el día de hoy es regresar a las tiendas de raya del polferiato. Lo que se quiere hacer el día de hoy representa un vil atraco a los derechos laborales. Con esta modificación a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se está impidiendo que las y los trabajadores puedan disponer libremente de sus salarios. Con esta propuesta, los trabajadores no recibirán de manera íntegra su sueldo, pues se les contarán los créditos. ¿Con qué cara el Partido del Trabajo dice estar del lado de los trabajadores cuando defienden esta aberración jurídica que violenta a las y los trabajadores? ¿Con qué cara Morena y sus aliados pequeños se dicen ser de izquierda cuando en los hechos están del lado de la oligarquía? En la bancada naranja no vamos a permitir que se violenten los derechos de las y los trabajadores. No convertiremos el salario en una lista de raya. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.